El Ayuntamiento tiene en marcha 12 proyectos EDUCI por valor de 13 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. Son proyectos de mejora del medioambiente, como el Parque de Levante o el itinerario peatonal entre el Realejo y San Lorenzo, actuaciones de rehabilitación de edificios en desuso para viviendas de emergencia social o de rehabilitación de espacios urbanos, como una plaza en Las Moreras. También hay proyectos destinados al turismo, como la capacitación de agentes turísticos o la eliminación de barreras arquitectónicas. Esto demuestra el compromiso del Gobierno municipal para sacar adelante unas actuaciones financiadas con fondos FEDER. Estos avances son el resultado de una nueva manera de hacer las cosas, del trabajo intenso, serio y coordinado de la unidad de gestión EDUCI Córdoba, dependiente de alcaldías con las distintas áreas municipales para poder presentar proyectos maduros y viables y que no se queden en el camino. En total, la Unión Europea aporta 15 millones de euros y el Ayuntamiento, 3 para 26 proyectos. Gracias.